Hay cambio en una de las tareas de Game Pass y no es cualquier tarea, es la tarea que nos da más puntos de Microsoft Reward, pero este cambio no es para mal, este cambio nos ayuda a conseguir esta tarea más fácil, más rápido en algún momento o sin tanto esfuerzo para completar los objetivos de esta tarea. Todo esto te lo voy a decir aquí en este video. Si tú no te has dado cuenta de este cambio, bueno, quédate aquí porque te voy a contar de ese cambio, pero aparte te voy a decir las mejores estrategias para conseguir estos puntos de Microsoft Reward. Y si tú eres de los que ya te diste cuenta, bueno, también te invito a que te quedes al video porque tal vez la información que aquí de te puede servir, aún siendo no seguidor del canal de Paganus F4, bueno, te puede servir para optimizar tus logros, optimizar tu tiempo y sacarle mayor provecho a esta tarea con menos esfuerzo. Como te digo, todo esto aquí en este video, porque también posiblemente o es lo más seguro que va a haber cambios y modificaciones en la tarea o más bien en la sección que tenemos en este canal llamado Logro Express. Vamos a modificar unas cosas y aquí se los voy a explicar todo. Todo. Hola, hermanos de Paganus F4. Estamos en la sección de cómo chingados y en esta ocasión, pues vamos a hablar de este cambio que sufrió la tarea de Game Pass de mil puntos de Microsoft Reward. unos cambios que nos conviene a nosotros o nos facilita a nosotros los usuarios de este sistema de recompensa. Antes quiero invitarlos a que se suscriban al canal, que activen la campanita y si gustan apoyar más el canal, bueno, regalar un like es de mucha ayuda, así como dejar un comentario en este video. Dicho esto, pues primero vamos a decirles que la sección del Logro Express acabo de subir un video el día de hoy y explicaba nuevamente que esta sección iba a ser o más bien este tipo de videos que íbamos a traerla dos veces al mes con un video con siete logros el primer martes de cada mes y un segundo video con otros siete logros el segundo martes de cada de cada mes. Pero con estos cambios, con estas modificaciones, creo que vamos a cambiar tanto el número de videos como el número de logros que vengan en cada uno de estos videos. Por eso es importante que se queden para que después no pregunten por qué no estamos haciendo este tipo de videos de la sección del Logro Express cada martes o por qué esas modificaciones, ¿no? Bueno, vamos a irnos primero. Ahora, otra cosa antes de irnos a la interfaz de Xbox. Esto nos va a permitir sacar menos logros o si queremos completar la tarea mucho más rápido, bueno, pudiéramos sacar más logros y completar la tarea más rápido. Todo va a depender también de los meses, de los días que traiga cada mes y cuántas semanas traiga cada mes para ver cuántos logros vamos a ocupar y les voy a poner un ejemplo con este mes que está corriendo y la finalización de este mismo mes que sería el 4 de marzo, más o menos, ¿no? Para más o menos sacar cuentas de cuántos logros vamos a ocupar solamente. Dicho esto, vámonos a la interfaz de nuestra consola y pues nos vamos a ir aquí directo a lo que son las tareas de Microsoft Rewards. Aquí estamos en las tareas de Microsoft Rewards. Aquí pues tenemos las tareas, las tareas diarias, la de jugar un juego de Game Pass que está involucrada con la tarea de los mil puntos, ¿no? Y la otra tarea de conseguir un logro en Game Pass. Consigue un logro en cualquier juego que esté en el catálogo de Game Pass. Bueno, pues estas no sufren ninguna modificación. La que tenemos aquí es la de mil puntos completador de misiones. Completa 36 tareas diarias y 8 tareas semanales. Entonces, vamos a entrar y si se fijan, donde dice completar 36 misiones diarias de este mes, el mes pasado, en el mes de enero, que fue cuando desaparecieron las tareas de juegos en específico, bueno, esta tarea nos pedía 45 misiones diarias. Por lo tanto, sacábamos cuenta que íbamos a ocupar un aproximado entre 14 y 15 logros para completar esta tarea. ¿Por qué? Porque basándonos en las tareas diarias, las 36, las 45 que nos pedían, de manera diaria hay dos tareas. Esta tarea, esta tarea se obtiene con el hecho de iniciar un juego de Game Pass. Ya ganamos esta tarea. Si el mes tenía 30 días, haciendo, jugando un juego de Game Pass, conseguíamos 30 tareas. Entonces, esta nos quedaba para conseguir entre 15 y 14 días, sacar un logro diferente o un logro de manera diaria en un juego que esté dentro del catálogo de Game Pass. Y con eso, con eso, completábamos las 45 tareas, ¿no? Las 45 tareas diarias para ganarnos las 45 misiones diarias que nos pedía esta tarea. La de completar 8 misiones semanales se mantiene, pero aquí hay que tener un poco de cuidado y ahorita les comento por qué. Bueno, empezando con la de completar 36 misiones diarias de este mes para ganar puntos de Microsoft Rewards. Primero, vamos a irnos igual, acá. Este mes, por ejemplo, trae 29 días, pero hoy estamos a martes 6 de febrero del 2024 y el siguiente mes, las siguientes tareas mensuales o cuando se van a renovar las tareas, va a ser el 4 de marzo. 4 de marzo, entonces estamos sacando un total de que son 27 tareas diarias. Si usamos esta tarea donde jugamos un juego de Game Pass, nos da estas, van a ser 27 días, 27 tareas. Y para completar el resto, el resto de las tareas, que son 27 menos 36, entonces nos da a que nada más ocupamos 9 logros, o sea, hacer 9 días, en 9 días sacar un logro cada día durante 9 días para poder completar las 36 misiones. Por eso les decía que va a depender mucho de los días, de los meses y las semanas que traiga cada mes. Entonces, y bueno, eso en las misiones diarias. Este mes solamente vamos a ocupar 9 logros, en 9 días distintos sacar 9 logros en juegos que estén en Game Pass y con eso vamos a obtener el 100% de una parte de esta tarea completador de misiones, porque la otra parte serían las 8 misiones semanales. Aquí hay una pequeña diferencia en cuanto al mes pasado, no en el número de misiones, pero sí en la exigencia. La semana, el mes pasado se cumplió con 5 semanas. Entonces, si tú una semana o se te escapaba una misión semanal o las dos misiones semanales, no pasaba nada, porque en total eran 10 misiones semanales las que podías realizar a lo largo de ese periodo de enero, ¿no? Pero en esta semana, en este mes de marzo, solamente son 4 semanas. Entonces, si a ti se te escapa una tarea semanal como estas, entonces ya no vas a completar este completador de misiones que nos da 1000 puntos de Microsoft Rewards. Por eso hay que tener cuidado en ese sentido con el número de semanas que trae cada mes, ¿no? Esto, lo de completar 8 misiones, se mantiene igual, pero los meses que traen 4 días, pues tendrás que hacer todas las misiones semanales, estas dos, todas las semanas, porque si no te quedas sin estos 1000 puntos de Microsoft Rewards. En el caso de las 36 misiones diarias, ahí sí tenemos un poco más de flexibilidad, porque, por ejemplo, en este mes ocupamos 9 logros en 9 días diferentes, pero si algún día se te pasa, bueno, tomando en cuenta que todos los días vas a hacer esta tarea de 3 puntitos de jugar a un juego de Game Pass, pero si se te llega a pasar un día o dos días que no puedes jugar a un juego de Game Pass o no jugaste por diferentes situaciones, bueno, entonces, en vez de 9 logros, vas a tener que sacar 11 logros en 11 días diferentes. Por eso les digo que está un poco mejor y, pues, hay mucho más flexibilidad para hacer esta tarea de los 1000 puntos de Microsoft Rewards. A su vez, por estas cosas que ya mostramos, vamos a tener que hacer ajustes a los videos o a la sección de Logro Express. Como les dije, tal vez algunos ya habían notado esta modificación, pero no habían caído en cuenta que se nos va a facilitar más, no tanto porque vaya a ser mucho más rápido conseguirlo, pero sí va a disminuir el número de logros que necesitamos sacar siempre y cuando hagamos la tarea de jugar un juego de Game Pass de manera diaria de aquí hasta que se acabe este mes o hasta que venza este mes vaya, porque ya saben que en ocasiones abarca días del mes siguiente, en este caso del mes de marzo, ¿no? Porque las tareas nuevas mensuales llegarían el primer martes del mes de marzo, que creo que estamos a 4 martes, 4 de marzo del 2024, ¿no? Bueno, la sección de Logro Express va a modificarse otra vez. Por ejemplo, en este mes de febrero ya no vamos a sacar una sección de Logro Express para hacer otros 7 logros, porque el día de hoy subí 7 logros, 7 logros en el video, a lo cual 27 días más 7 de ahorita son 30, más 7 logros si usamos este video que les dejaré un poquito de fondo por aquí, la miniatura, bueno, pues, este video les sirve para 7 días. Si lo utilizan un día, un logro por día, más 27 días de la tarea diaria por jugar un juego de Game Pass, nos da 34 misiones diarias. Nos faltarían 2 misiones diarias para llegar a esas 36 que nos está pidiendo esta tarea y de esa manera, pues, estaríamos consiguiendo ya con esos 2 logros extra, estaríamos consiguiendo las 36 tareas, ¿no? Entonces, ya no voy a hacer ahorita, en este mes de febrero, ya no voy a hacer otra sección de Logro Express, porque me imagino que ustedes al jugar juegos de Game Pass, pues, en cualquier juego, al estar jugando, de los juegos que ustedes juegan, les bota un logro y ya lo utilizan, entonces, ya les sirve para un día y si no han sacado, pues, un logro del video que yo subí el día de hoy, que es la, prácticamente es el tercer video de la sección de Logro Express en este nuevo formato, pues, ya no lo utilizan ese día y lo utilizan para el siguiente día, ¿no? Entonces, cambios en ese sentido y también vamos a hacer cambios en el número de logros que vengan en estos videos. Estábamos metiéndole 7 para hacer 2 videos por semana, por mes, para que un video cubriera toda una semana y el siguiente video cubriera toda otra semana para cubrir la mitad de un mes, prácticamente cuando eran 40, necesario 45 misiones diarias. Pero en esta ocasión, vamos a tener que modificar, así como ahorita, yo ya había hecho el video de los logros diarios, lo había hecho el día de ayer para subirlo el día de hoy, que si me hubiera dado cuenta o si me hubiera esperado al día de hoy, no hubiera hecho el video por 7 logros, lo hubiera hecho por 9 porque es lo que necesitamos en este mes. El próximo mes, probablemente, o más bien, el próximo mes, vamos a hacer un video con los logros que sean necesarios, los logros mínimos que sean necesarios. Si el próximo mes, dependiendo de los días que trae el mes y en qué, cuántos días va a abarcar desde que inicia la tarea mensual hasta que se acaba o hasta que empiezan las nuevas tareas mensuales del siguiente mes, vamos a suponer que los días del siguiente mes van a ser, no sé, Y ojo, no estoy hablando de los meses que trae el mes de marzo, sino el mes que abarca una tarea mensual con otra tarea mensual, no, vamos a suponer que son 32, bueno, pues, en ese mes solamente ocuparíamos cuatro logros para completar esa, esta tarea, pero si el, no sé, si ese, ese periodo de mes trae 27 como en esta ocasión, pero bueno, también tomando en cuenta que este mes trae 29 días nada más, pero vamos a suponer, poniendo este ejemplo, si trae 27 días o abarca, por ejemplo, 28 días, ese periodo, significa que son 28 días que podemos hacer la tarea diaria de jugar un juego de Game Pass y nos faltarían prácticamente 8 logros para completar, para sumar esas 20, 28, 28 días, dijimos, 28 días de jugar un juego de Game Pass más 8 días que saquemos logros, estamos sumando los 36 tareas diarias, entonces, la sección de Logro Express y la cantidad de número de logros que vengan en ese video va a depender de la necesidad de cada mes, ya no van a ser 7 logros fijos en un video y no van a ser 2 videos, va a ser solamente un video de Logro Express, pero únicamente con la cantidad de logros exactos que se van a necesitar para completar esta tarea, este es el cambio que vamos a hacer, estos son los ajustes que vamos a hacer de acuerdo a la tarea que se nos está presentando y a las necesidades que se nos está presentando, a las modificaciones y cambio en esta tarea de 1000 puntos de Microsoft Reward, no sé si les quedó claro, no sé si los enredé más, yo lo tengo claro lo que tengo que hacer, pero me interesa saber su punto de vista, si entendieron lo que pretendo hacer, lo que quiero hacer y déjenlo aquí abajo en la caja de comentarios, por favor, si entendieron esa parte, si entendieron cuántos logros vamos a ocupar o cuántos no vamos a ocupar, dependiendo del número de semanas que tenga el mes en cuanto al periodo de las tareas mensuales a como se presentan, porque recuerden que no se presentan el primero de cada mes, sino se presenta el primer martes de cada mes y terminan pues el primer domingo, es el primer domingo, más bien, termina, las nuevas tareas empiezan el primer martes del siguiente mes y un día antes pues no hay tareas de Game Pass, así es que tendríamos que estar sacando cuentas cada mes para traer esta sección de Logro Express, por eso les digo es importante su punto de vista, si lograron entender lo que les comenté y si no lo lograron entender o comprender déjenlo aquí abajo en la caja de comentarios que muy probablemente en cada video de sección de Logro Express les esté explicando por qué vamos a sacar ocho logros en ese video o por qué van a ser siete o por qué van a ser diez logros o por qué van a ser cinco todo va a depender de cómo sea cada uno de los meses que se nos vienen con las tareas de Game Pass dicho esto pues quería pasar a informar de esta tarea y hablarles de las modificaciones aparte de las de la sección de Logro Express antes de irnos nuevamente quiero invitarlos a que se suscriban al canal que activen la campanita que dejen un like en este video todo esto es de manera gratuita a ustedes no les cuesta a nadie a nosotros nos ayuda muchísimo dicho esto pues espero que el video les guste les sirva les ayude y sobre todo que les haya podido transmitir lo que quería dar a entender con estas modificaciones que nos ayuda a nosotros nos beneficia y que bueno pues también no es tan necesario estar sacando todos los días un logro o incluso sacar dos videos al mes con uno creo que va a ser suficiente pero ese video va a traer los logros que necesitemos en ese mes en específico dicho esto nos vamos a ir por lo pronto es todo nos vemos gracias y hasta luego y hasta luego Gracias por ver el video.